Hola, bienvenida a Radio Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Alguien del más allá. Alguien del más allá. Sí, eso se va a recordar cuando en un programa pasado, ¿no? Me acuerdo cuando acá se presentó un hola. No, un hola no fue. Fue un hijo. ¿No se acordaron? Acá en un programa de Renato Cisneros y Jesús Vélez están hablando de un caso, de un aparecido, de un papá que se había aparecido a un hijo y se escuchó un hijo. Y acá todo el mundo se asustó, ¿no? ¿Te acuerdas? Acá mi querido operador, este chip, y todo el mundo se asustó, ¿no? Y analizamos, y bueno, que había la posibilidad de que hubiera sido una broma porque había un teléfono anexo levantado, ¿no? Entonces ahí ya uno descarta, digamos, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quién tengo un gusto. Buenas tardes, Germán. Germán, ¿de dónde nos llamas? De Surco. Cuéntanos, Germán. Dime si es posible para hablar con mi señora madre. A ver, a ver, Germán, ¿tú quieres comunicarte con tu mamá? ¿Tu mamá cómo se llama? Rosa. Rosa. Ramírez. Ramírez, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, estamos aquí con... ¿Qué tiempo que murió tu mamá, señor Germán? Hace 10 años, el año 86, no, yo... 27 de septiembre. ¿Y qué espera usted de ese contacto con ella? Sí. ¿Qué espera usted de ese contacto con ella? Pero, pues, ¿qué me puede decir, no? Porque siempre trato de rezar de todas esas cosas. Rosa Ramírez, de la mamá de Germán de Surco. Siempre te acompaña ella, pero no solamente veo a tu mamá, yo veo a una persona mayor, probablemente sea a tu abuelita. ¿Qué tiempo que murió tu abuelita, este... No, no llego a conocerlo. Ya, más veo a ella en ese momento, como que ella siempre está pendiente de la familia, como que siempre los acompaña. No ubico a tu mamá, probablemente esté en otra dimensión, algo así, pero más veo a tu abuelita, ¿no? Sería engañarte, mil disculpas. Ok, Germán. Bueno, gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada. A los y buenas noches. Hola. No sé si me equivoco, Anthony, pero parece que su mamá está viva. De repente nos han hecho una broma. ¿Tú crees? Tengo el sentido. Tengo el sentido, ¿no? Suele ocurrir, suele ocurrir. Ah, bueno, claro, no. En realidad, acá las llamadas son abiertas, no hay ningún tipo de censura, ¿no? Y me dice, una cosa, lo que es muy interesante, ¿no? Tenemos un año, más de un año, vamos a cumplir un año de programación, y cualquier cantidad de gente nos ha llamado, cerca de más de 3.000 llamadas. Qué bueno. Y ninguna ha habido una broma pesada. Ha habido llamadas un poco cochinero, un poco pícaras, ¿no? Claro. Cuatro, cinco, seis amadas, ¿no? Pero nunca ha habido alguien que se haya burlado, que haya querido, ¿no? De nosotros, ¿no? O insultar, de repente. Porque no todos pueden estar de acuerdo con estos temas, ¿no? No, pero lo bueno es que el programa crea mucha polémica, y te felicito porque no hay ningún tipo de programa de estos temas que toquen acá en Perú, y eso es muy importante, ¿no? Como te digo, mucha gente se siente identificada con este tema de los sonidos, la exicería y tantas cosas. Y como tú dices, no hay un medio de comunicación que trate esos temas que para mucha gente es muy importante que los ventilen, ¿no es cierto? Y por eso que la gente asume con eso mucha seriedad, ¿no? Y claro, y lo que pasa es que siempre será verdad, será mentira los sonidos, ese tipo de cosas, ¿no? No, 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 pero qué bueno que sí existan y déjame decirte que yo, como vidente, veo que a fin de año va a haber cualquier cantidad de avistamientos. ¿Avistamientos OVNI? Sí, a fin de año. ¿Aquí en el Perú? En el Perú. Ah, caramba. En el Perú yo veo que va a ser una puerta donde los OVNI van a entrar de una manera... ¿A fines de este año? A fines de este año. ¿En qué parte del Perú, verdad? Siempre por el sur. ¿Por el sur? Sí, pero también en la selva. Bueno, es decir, la frase de nuestro programa, vigilen los cielos, entonces hay que ponerse agregos con respecto a eso. Claro que sí. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Por favor, si puede bajar el volumen de su radio para que no se acople. Soy el señor René. Hace tiempo que quería comunicarme. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? René Carguancho. Mira, hace dos años me escuché también a una chica que llamaba y escena que le pasó algo parecido. A ver. La cosa que yo estoy en mi cuarto y nadie se entra porque lo cierro con cerrojo. Claro. Y me despierta pues mi despertador, mi celular, ¿no? Ah. Y entonces, este, en eso que me está despertando, este, en eso que me está despertando... René, vamos a hacer una pausa porque la hora es la hora en Radio Capital. A ver, y continuamos contigo. Ahora sí, René, tú estabas en tu cuarto, habías cerrado con cerrojo, estabas adentro... Ya. ¿Y qué pasó? Ya, y... Me despierta el celular y siento un estremecimiento como si estuviera en la punta de un edificio con los nervios. Ya. Se me para, pues, entonces, yo agarro... ¿Qué dice que, pero qué...? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Digo, y me acurruco con la frazada porque era a las seis de la mañana, pues. Ya. Y tenía que recoger un carro y dice, ah, no, este, unos minutitos más y lo recojo. Pero no me duermo, solamente me tapo con la frazada. Ya. Porque sentí el estremecimiento y entonces, de pronto, como nadie puede entrar a mi cuarto porque está encerrado con cerrojo... Claro, claro. Siento una pisada en el colchón de esponja para un lado y para otro lado, para el costado de mis hombros. ¿Una pisada? Lo que miro para arriba es un ser alto y lo mío y no tiene rostro, es como una sombra nomás, a color así gris acentunoso. Ya. Y... Y entonces yo me quedo sorprendido en esto, pues. Y de ahí comienzo a rezar así, no puedo abrir la boca, se me queda tienta, padre, ¿no? Comienzo a rezar. Claro. Y de ahí le gano fuerza y el tipo se va y saco mi correa y comienzo a chicoear por toda la casa, pues, porque... Cualquier correa que tú tiras contra la pared, sale fuego como chispas. Ya. Y de ahí, este... me quedo sorprendido porque... y de ahí abro todo, comienzo a rezar, todo esto. Y mi albañil siempre venía a mi casa, pues, a trabajar. Claro. Y pasando quince días le digo, ¿y vas a ir a trabajar? No, mi mamá se ha muerto. Anda, no creo, me hace entrar y la verdad, su mamá ya había fallecido. Parece que esto simula que en unos barrios a veces mueren... En un año se jalan a uno, dos, tres, mueren y después desaparece. Parece que esa es la muerte que visita ese barrio y después se va a otro, otro, así continuamente. Si tú preguntas a la gente, a veces en un barrio de un año se mueren dos, cuatro, seis y después de un tiempo vuelve a suceder esa cosa. Creo que es la muerte la que he visto. ¿Cómo piensa que ha habido a la muerte? A ver, señor Cagini, que me diga algo eso. A ver, a ver. A ver, a ver. Ok, gracias René por llamarnos. Yo creo que en definitivo, René, qué interesante lo que me manifiestas. Me haces acordar a un señor de Trujillo que me comentó lo mismo, pero esto ocurrió en una hacienda. Ya. En Trujillo, por allá adentro, ¿no? Ajá. Entonces, lo que manifiesta nuestro amigo René, indudablemente, hay algunas personas que tienen las cualidades psíquicas, por decirlo así, de percibir cuando la muerte está rondando, alguna casa, algún local, algo así. A mi modo de ver las cosas, yo tengo el sentir de que él sí ha tenido el contacto de estar con la muerte. Con la muerte, como una entidad, la muerte. Claro, pero obviamente que él no le tocaba, por decir así, en ese momento, ¿no? Pero, sin embargo, alguien de por ahí la muerte estaba recogiendo. Estaba recogiendo. En realidad, yo he tenido varias llamadas, Tejajime, te comento, de gente que ha visto un ente, digamos, una punzer, y lo ha visto con un paño, o sea, con una túnica negra, incluso algunos lo han visto con una especie de guardia. Así como uno imagina la muerte, o nos han dicho que es la muerte, así lo han visto, ¿no? Entonces uno se pone a pensar que la muerte es una entidad, un espíritu, ¿no? Que ronda un barrio y va recogiendo, pues, a los que le tocan. Es igualito en la película La sombra del amor, cuando el chico muere y corre. Es igualito. Es lo mismo que ocurre, prácticamente. Vamos a recomendar también películas que tratan sobre ese tema, pero eso vamos a hacerlo después de la pausa. Son las en que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.